Oye, vamos a elegir la mejor ropa de una. Claro, su asesor, ya saben. Podemos pedir, ¿no? Sí, pueden ustedes pedir lo que ustedes quieran. Tiene que ser que enseñen sus atributos, que enseñen todas sus figuras, pues. Claro, pan, pan, sus cosas, ¿no? Tiene que ser algo más de noche, más caliente, más de puta, más de puta tiene que ser. La puta te voy a dar ahorita. Te voy a sacar la puta ahorita. Sí, ese está bonito. Ya, Ingrid, ¿se pueden? Jamás. ¿Todavía no? No, mete su cabeza y te va a dar el golpe. A ver, pues, un momento. Mira qué gorda está. No, está muy gorda. ¿No le cierra, no le cierra? Sí le cierra, oye. Está gordísima. Tiene una talla XXL para la muchacha. Me queda chiquitito. A ver, 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 Malú. Sí, a ver. Las dos están rebordas. Oye, tú te crees papacito porque Ricky, ¿no? No, no, yo soy productor, empresario. ¿Cómo estás cantando? Yo, porque canto también, pues, tengo talento. Ya, pero te pregunto al pez a que quédate calladito. Pero para bailar, para ser bebé, tiene que estar, mira, no rega, mi, 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 mi. Mira, Titón Nieves, qué gordo es, y que canta, que es una maravilla. Pero la bailea no puede ser gorda, no hay ninguna bebé gorda. Hay un montón. ¿Gorda? Claro. Ustedes nada más. Claro, pues, tiene que tener sus panties, pues. Ya, pues, Malú. Vete, pues, p***. Asomada. Ahora, que tenemos que salir a chicas, por favor. ¿Qué te pasa? 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 Sí, tú, tú, tú. Sí, tú, tú, tú. Esto, aquí, ve acá. Hace el video, ¿qué acá, oye? Este que, te, 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 te... Está mejor acá, ¿no? Uy. Mi mujer sabe que yo estoy trabajando. Esto es trabajo. Esto es nada más que trabajo. Somos profesionales. Chao, chicas, gracias. Vamos, chicas, ya ustedes se compran su ropa, vamos a comprar ahora la mía. Primero, un polo negro. Sí. ¿Talla? ¿Talla M? M. No, que esta es mi talla M, yo soy M. ¿No es que soy chatito? Acá hay rollo. Está bien, pero es chatito. Pero acá nomás, afuerita, sácate el polo. Afuerita, nomás. ¿Qué es el primero muerto? Hombre, arroche, por favor. ¿Ya, Dayan? Todavía. Pero apura. Qué malas que son. Me quieren violar a esta mujer, amigo. Hay para dar una musculatura en reposo. La testosterona, ¿no, dices? José Papo no tiene nada de testosterona. Me quieren violar. Papito, por allá. A ver, papito. Ya, ya, ya. A ver, fíjale, ya, ya. Hoy tengo el cuerpo de mi papá. ¿Sabes qué falta, Alex? Su formador. ¿Ya? ¿Ya? ¿Así no? Es ahí, mi amor. Ah, con el gorrito tiene que ser. Ah, vaya. Ya, comenzando con la guacha ferida. Esa es una pepera. Le gusta el negro. A él le gusta el negro. Tener el negro encima le gusta. Ay, ven, ven, ven. Hacé un pantalón para ti. Pantalón jean. Mira. Ahí está, para tu barriga justo. Allá arriba. Mira, ahí arriba. Para que encaje. Me hace falta unos jeans, ¿eh? Tenemos ese modelo. ¿Ese color no más hay? Malú, Malú. Yo todavía podría venir a comprarse. ¿No se han metido estas mujeres? Es que tenemos que ir a ensayar también. ¿Dónde se han metido? Jennifer Lopez y Shakira son las dos. Vamos, una vez. Qué cosa más grande. Esta mujer hay que sacarlas acá. Esto está bien lindo para mi videoclip. XXL. Medio. No le queda, no le queda. A ver qué hay cajete. La figura de ti. ¿Qué es lo que me queda? Ah, nadie me aseguraba porque está medio choro. Se va ahí con la ropa. Sí, yo que tú voy. Sí, tiene que mirarlo porque se va a seguir. Ahorita se va corriendo. Ten cuidado. Ya, Dayana, sea figureti. Qué estrés por mí. Mira, a ver. Muchas gracias, de verdad. No, de verdad. Vamos rápido. Guadalas, te amo. Tranquilo, no se fagen, no se fagen, no empujen. Por las curas, es chimbombo, es. Por las curas. Vamos, chicas, tenemos que ensayar. Vamos, tenemos que ensayar, chicas. Tenemos que ensayar ya a ver que... Si de verdad sirve o no sirve. Me tienen que convencer si bailan o no bailan. Eso tiene mi convención media. ¿Y Dayana está haciendo todas las letras, a su favor? Me acolera. Yo te juro que estoy de mano, me importa con el pie izquierdo. Si me dice algo o la letra no me gusta, yo sí lo voy a mandar lejos. ¿Sabes qué cosa? Eres el papi Ricky, el máximo, el dios, no sé. Se colgaron de mí, dicen, ¿no? Al loco. El... Vamos, se cuelga de él. Vamos, no sé de qué cosa tendré a largo para que se cuelde. Hola, amiguito, dime. Hola, Luma, amiguita. Buenos días. Te saluda Dayana Cardosa. Recuérdate que hoy tenemos un ensayo para lo del baile, la coreografía, el videoclip. Por favor, no lleguen tarde como ayer. Lleguen puntuales. ¿Les gustó la comida ayer, no? Sí, hoy día, ¿dónde nos vas a llevar? Primero vamos a ensayar y después háblame de almuerzo. Vamos a ensayar. ¿Qué habrá dicho? No mentirlo cuando hablo. Muy lengua mocha, ¿eh? No sé cómo canta. Vamos a ver si son profesionales o no estas chicas. Estas verdes, ruchitas. Pataclanas o no, pero... Ve si él canta que no habla bien, ¿por qué nosotros no podemos cantar que hablamos claro? Yo estoy produciéndolas a él en el videoclip. ¿Pero estás seguro que lo van a hacer bien? Vamos a ver, pues. Son unas mataclanas, unas vejetuchas. Ojalá bailen, vamos a ver. Ahora tú me dices, vamos. Para que nos marques, pues existen una coreografía. Ahí está llegando el puntual, Ingrid. Buenos chicas, buenos días. Hola, ¿qué tal? Hola, amiguito. ¿Están listas? ¿Aquita la canción? Sí, claro, claro, todo está hecho ya, está todo listo. Falta que tienen alguna coreografía. Sí, no hemos escuchado la canción. Ahora te la voy a poner para que la escuchen. ¿A él le gustó la comida? Está bueno. Está rico, ¿no? Lo que dejamos en el carro se me logró. No te puedo creer. Las puras pedimos tanto. No te puedo creer, guau. No sabes, chongo, que me han hecho en el restaurante. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Porque me han pedido ustedes una mayoría, me han traído una lista así. No, era simplemente comida y cerveza, 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 cerveza. Pero si empezaron a ir, se estaban tomando ustedes. Además de ti es como sacar el pelo a un gato. No, no tanto, tampoco, tampoco. Y ustedes ya me están diciendo que vamos a ensayar, mi mujer, y ya ustedes no han hecho nada, ya quieren tragar ya. Pero vamos a ensayar, como ciudad, y después trajamos. Chica, vamos a ir avanzando, que lo vamos a hacer, yo te voy a ir cantando a capela, voy cantando a capela. Pero queremos escuchar, güey. Yo le voy a hacer que ustedes sean famosas. Yo le voy a hacer que ustedes sean famosas. Nosotros te vamos a ser famosas a ti, que... Yo te puedo ir cantando a capela, mi amor. Y tú seas muy bien del ensayo desde tu disco. O sea, tú quieres, puntualidad, tú quieres ser profesional. Tienes un montón de cosas y no cumples. Yo cumplo con ustedes, las he invitado a almorzar. Ah, te pregunta, ¿no? ¿Por una noche eres un rey? No, pero... Entonces, ¿cómo te reyes en la calle? ¿Ves? ¿Cuál será? ¿Reggaeton? ¿El que me quieres vestir? Yo veo santa, hija. Yo santo en el reggaeton me loco. ¿Reggaeton feliz? ¿Reggaeton feliz? Sin ánimo de aprender, pero la música es una perca. No, 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 tampoco falta de respeto. Eso es reggaeton vivo, reggaeton vivo. Y un coreógrafo que sabe de coreografía y una bailarina que bailan, bailan así sea con una pala y un tubo, entonces... Bailarín, tú bailas. Ese es un baile sensual de ellas. Ellas son dos pataclanas, dos f***as. O sea, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? En el mejor sentido de la palabra. 5, 6, 7, arrancas cantando tú. O sea, no me vale el CD. 5, 6, 7, va. Va. Arriba. ¿O sea? O sea, agarrando a poco una pierna, ¿tampoco? Se ponen de espalda. ¡Qué joda! A su madre. Bastante que más agarraste a gente de donde se agarraba hoy. Ya. ¿No te acuerdas cómo te agarraba? Tú vas a hacer... Ahorita ya. Si es que mepa. El profesor ya la... Ya, ok. Tú eres imponente. Ok, es que... Sí, sí, sí. Mandar a la mano con tu mano. Tú, Malu. Estás acá, si no, no. Entonces, la izquierda. Punto. Agarras el hombro de Dayan y abres la pierna. ¿Cómo se agarraba? ¿Cómo se agarraba? Ustedes tienen que coordinarse. Están descoordinadas. Es que tú no estás acá, por... Yo no tengo que... Con él, pues. Con el coreógrafo. Pero tú eres... Yo tengo que ver lo que ustedes están haciendo para la... Que están haciendo. Ustedes sí, mamá. Ustedes... Ah, y yo mero. Y yo ya, pues. Pero yo no soy bailarín. ¿Cómo? 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 Sí, soy cantante. Cuidado. Ya. Ya, pues. Y mete la pierna. Oye, ¿a dónde vas, chica? A ver, ¿tú un CD lo has hecho en una sola pasada? Ni CD, ni siquiera una fraqueta. ¿Qué es eso? Para que ustedes se puedan... Pero eso es ensayo. Si yo no traigo ese CD así, ustedes no pueden ensayar. No, es porque tú lo has hecho en una sola pasada. O sea, ¿te pusiste un papel? ¿Pusiste un poquito de la letra cuando se manda? No, es un proceso. Es un proceso. Ahí está. O sea, tú piensas algo, agarra. En una pasada nadie lo va a hacer bien. O sea, tienen que hacer varias veces. No, pero ustedes tienen que poner todo su empeño y... Ya, pero tú no has parado ahí. La parte que supone que tú no se empuja porque haces tu impulso, no lo haces. Póntame, yo no estoy aguantando pulgas a nadie. Yo estoy contando una historia. Es chapota, cosas de las mías. Es una historia, es una historia. Es un gusto, es tu idea. Es una historia de lo que... Bueno, de lo que es un poco lo que me ha vuelto, lo que va a hacer. No sé, pero a todas las veces te salen también afumado porque por Dios... No, 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 no. ¿Por qué ha pasado eso? ¿Qué cosa? Ay, 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 las imágenes están ahí. ¿Quién te habías metido ese día? ¿Qué más, blanco, qué ustedes a mí? ¿Quién te habías metido? A ver, la mierda. Un trío quieren hacer... ¡Han descontinado! ¡Hmano, mano, mano! ¡Hmano! ¿Qué voy a hacer? Pero tienen que bajar al mismo tiempo. Pero eso depende de ti. Eso, no, 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 no. Los otros, deben bajar la mano. Un trío que me tienen que tocar a mí, todos me tienen que tocar a ustedes a más. Ya, deja. ¡Ah! 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 No, 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 no. Ella, cuando hacen el mochum ese, ¿qué es el cabello ese que ustedes dicen? ¡Cajajo! Déjanos coordinar, estamos ensayando. ¿Qué haces, mami? Pero déjanos coordinar, no nos dejas ensayar. Estás que la cortas y la cortas, la c***as. A ver, c***a madre, oye. Si son bailarines profesionales, que ustedes de primera lo cogen guan. ¿Sabes qué? O sea, la misma mía, la c***a, y cantas. No, o sea, andas para c***as, no. No, yo me voy a mi casa. Está parado en mi tía, en puto. Oye, es un ensayo, ¿me entiendes? Es harta. ¿Qué? ¿Acaso tú? ¿Acaso no vas a luna? Ya, ya, ya. Eso demoró. No, no, no. Ya, mami, ya, 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 mira, escúchame, ya. ¿Cuándo vamos? No, 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 no. Escúchame. ¿Acaso si alguien te presta 5 mil dólares para... Estafes? 5 mil, yo creo que ustedes no paguen ni 10 soles. Ni 10 soles pago, pero... O sea, más grande. Se vayan a mí, te busco otra bailarina. Déjalo ya, no peleen por gusto. ¿10 soles? ¿Qué va a eso? Yo te he dicho que... Escucha, mami. Mira, mi amor, mi amor. Tiene que ser profesional, mi... Tiene que ser profesional. Ya, ya, mami, ya, ya. Ya, 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 ya. ¿Qué es profesional? ¿Qué vienes a hablar? ¿De qué se trata? Pero, pero, ¿qué? ¿Qué es profesional? ¡Cállate ya, cae! Pero díle, pues, díle. Mira, foto acá. Oye, foto acá. ¿Qué es un... 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 No, 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 no. Yo te estoy haciendo un favor a ti, mi amor. Yo te estoy haciendo un favor. Déjalo, ya que todo se está peleando con él. ¿Qué favor? ¿Qué favor? Ya, vamos. Ya, no hemos hablado nada. No hemos hablado nada. Yo busco otra bailarina. Ya, no, no, no son señoritas. ¿Están acá, señoritas? Son bataclanas de tuyo. No, no, ya. Ya, no, no, ya. Vamos a llamar a las otras bailarinas, pe. Sí, ya, ya. Vamos a llamar a las otras bailarinas.